Hola, ¿cómo andan? A ver, el viernes dije al aire en la radio que Guandanara tenía leucemia. Empezó después una andanada de críticas por parte del periodismo de espectáculos. Y yo quería decir un par de cosas sobre esto. Lo primero que quiero decir es frío y profesional. Yo chequeé la noticia antes de darla. Punto, era cierta. Ahora, vale la pena profundizar un poco en el tema. Preguntar, por ejemplo, ¿cuál fue el daño que produje? Me encantaría que alguien lo explique, porque, ¿saben qué? Las personas no son culpables de la enfermedad que tienen. Darlo a conocer no es denunciarlas. Al revés, en todo caso, lo que la noticia puede generar es empatía. Hacia quien sufre la enfermedad. Y lo que me llamó más la atención fueron todos los que se golpearon el pecho. Y hablo de ciertos periodismos de espectáculos que reaccionó indignados, hablando de ética y de códigos profesionales. Y es terrible, porque son los mismos periodistas que a diario hablan, por ejemplo, de infidelidades de una pareja en la que tienen hijos menores, o que difunden falsas filiaciones, o que exponen, por ejemplo, pasó hace poco, a hijos desequilibrados a denunciar a sus padres. Sin embargo, se golpeaban el pecho. Yo no espero moral de la televisión, realmente. Ahora, tampoco soporto que algunos se comporten como un grupo de seminaristas, porque no lo son. Gente que ni siquiera considero periodistas, me hablan de ética profesional. Por favor, mírense al espejo. Vean los programas que hacen. Vean los programas que hacen. Los que me dan agua bendita, me acusan de transgredir. ¿En serio me lo dicen? ¿Es en serio? Yo no me siento más que nadie, pero ellos se sienten más que yo. Y me apuntan con el dedo. Yo el viernes en la radio di una información sensible al aire. Averigüé antes de darla. Para mí ahí se terminó la historia. Eso es todo. Yo lamento lo que le pasa a Wanda, espero que pronto se reponga. Lo que no creo es que algunos panelistas del espectáculo se puedan curar con la misma rapidez. PPT se llama esto. PPT se llama esto.